Tenemos novedades en Mercedes, amigo Juan Meri. Exactamente, ayer se efectuó una reunión en donde estuvieron presentes el Intendente Ustarrós y distintas autoridades, concejales y miembros de la Cámara Económica de Mercedes. Tema control de precios, tema también que tiene que ver con todo el movimiento comercial mercedino y para hablar de esto estamos en comunicación con el gerente de la Cámara Económica de Mercedes, Ariel Pietrucha. Ariel, buen día. Javier Campos y Juan Meri los saludan. ¿Cómo va la vida? Bueno, Javier, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. La reunión de ayer nos cuenta, por favor. Bueno, la reunión de ayer en realidad se realizó en la Cámara junto al municipio, al Consejo Deliberante y un poco fue informar a la población de las acciones que se vienen realizando en este caso en conjunto, como es la parte de control de precios, abastecimiento y, bueno, buscar de alguna que otra manera garantizar que se cumplen estas ciertas condiciones que tenemos que tener hoy por hoy en un momento de crisis como la que se está atravesando. La idea era un poco difundir esta acción que se está llevando a cabo junto con las instituciones más que nada y, bueno, un poco también derivó en distintas charlas que hemos tenido, bueno, con la situación actual que se va a venir atravesando con el tema comercial, ¿no? Ariel, ¿cómo te va? La verdad, ¿cómo se está aportando el comerciante mercedino? Carcedino, ¿respeta los precios o aprovecha un poco la situación y le manda a la remarcadora? No, mirá, gracias a Dios, en los casos que se ha observado no hemos tenido algún inconveniente, se ha respetado el tema de los precios. En los casos donde sí ha habido algún tipo de suba, fue particularmente quizás en algún par de verdulerías que se encontró ese tema, pero que ante el cierre de algunos mercados locales o cercanos donde se hacían habitualmente esas compras, tenía algún tipo de justificación que el comerciante en sí hubiese elevado el precio de algún tipo de producto. Pero por ahora, y creo que con mayor control, se viene llevando bien y adelante con ese tema. Ariel, expliquemos eso, porque el control está básicamente centrado en el comercio de la esquina del barrio y en general el comerciante, la despensa, el almacenero te dice, pero lo que pasa es que yo voy al mayorista y ya está aumentado incluso en el mayorista. Los controles son también en los mayoristas, ahí también ven que se están comportando bien, porque entenderás que el reclamo en general del vecino es que los precios están aumentando, por eso incluso entiendo que el control que están haciendo. Sí, sí, tal cual. Nosotros particularmente no tenemos acá mayoristas, por eso es que nos dedicamos particularmente, o sea, centrado en un principio con lo que fue todo el tema de supermercados grandes, en los cuales se ha puesto el mayor foco. Y bueno, después en el almacén más de barrio se ha ido teniendo un seguimiento, pero bueno, no hemos llegado nosotros porque no tenemos acá mayoristas. Ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Tiene que ver con cómo, digo, es la estructura comercial en Mercedes. Por ejemplo, nosotros que estamos hablando de Luján, aquí en la zona céntrica de la ciudad predominan los supermercados por ahí más grandes, hipermercados de las cadenas más conocidas, y después en los barrios hay diseminados comercios de cercanía. Digo, ¿cómo es el comportamiento allí en Mercedes? ¿También es similar esta estructura, Ariel? Sí, con una estructura en realidad que difiere a la de ustedes que lo que tenemos son tres supermercados, llamémoslo como grandes, y después del resto está todo diseminado con comercios de cercanía, despensa de barrio y demás. Eso es un poco lo que difiere con la estructura de ustedes, que no tenemos mayoristas que estén en la zona. Bien, respecto a los horarios, Ariel, en general el vecino, uno va recogiendo las críticas que va leyendo en cada uno de los posteos de cualquier vecino en general, y también otra de las quejas es quizá los horarios. Es como que a veces uno va hasta la esquina y al final ese almacén estaba cerrado, entonces tiene que ir hasta la otra, y quizá también estaba cerrado, y finalmente se tiene que alejar, cosa que está contraindicado. Entiendo que están trabajando en eso también. Sí, acá particularmente en Mercedes lo que se hizo fue a los comercios, obviamente, que están exceptuados del decreto y que pueden trabajar, no se les restringe el horario, lo que sí, a través de la parte de seguridad del municipio, se toma como un consejo, o sea, se aconseja que permanezcan abiertos hasta el momento donde caiga el sol, o sea, alrededor de las 7 y media de la tarde, y más que nada por un tema de seguridad, ¿no? Pero lo que hay es, digamos, una recomendación más allá que una imposición. Lo otro que queda para remarcar, como obviamente noticia importante y positiva, es esta aplicación para el control de precios. Sí, sí, bueno, esa aplicación la están sacando del municipio más que nada, es una aplicación que obviamente lo que hace es que puedas acercarte a algún tipo de supermercado y demás, o algún comercio, y puedas corroborar de que estos precios estén más o menos en lo que está sugerido y demás, por lo cual, digamos, lograría detectar más fácil a ver quién no estaría o quién estaría incumpliendo con estas disposiciones. Sí, y eso... Eso, bueno, la gente... Sí, sí, seguí, seguí. No, 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 te comentaba eso, digamos, lo están implementando, si bien ya estaba funcionando, pero bueno, eso estaba más metido la gente de... como es de defensa al consumidor. Exacto. Así que no tengo mayores datos. No, no, claro, pero sí es cierto que le llega a ustedes la notificación o la información de aquel comercio que quizá no está cumpliendo. El vecino de Mercedes que va al almacén o al supermercado y ve que no, que no se está cumpliendo. ¿A dónde puede llamar? ¿Qué puede hacer, Ariel? Bueno, en principio la idea es que a través de esta aplicación sea más rápido por un tema de descomprimir lo que hoy es el 147 que en Mercedes se utiliza para hacer algún tipo de reclamos, más que nada. Pero bueno, tiene la oficina de defensa al consumidor que hoy por hoy, si bien no está atendiendo al público, tiene el 147 que es la línea donde hace este tipo de reclamos. Y bueno, y después quienes hayan podido bajarse esta aplicación que lamentablemente yo no tengo en este momento para poder pasarla, la idea es que por ahí también puedan hacer las denuncias. Ariel, es importante también destacar lo que ha sucedido, en esta reunión que se efectuó ayer el Consejo Deliberante, donde el Estado, no solamente el Gobierno Municipal de Mercedes, los concejales y las cámaras que nuclean a toda la actividad económica de Mercedes, se han puesto en conjunto a trabajar sobre estas situaciones y han propuesto soluciones para las mismas, porque no pasa en todos los distritos, me parece importante destacarlo. Sí, sí, creo que es importante. De hecho, se ha venido trabajando institucionalmente con la municipalidad y con el Consejo Deliberante en distintos temas que hemos tenido a lo largo de lo que ha empezado este año o los años anteriores. Es importante también, me parece, este tema de mostrarnos también en una situación como esta, que estamos todos unidos y obviamente todas estas recomendaciones de las que hoy estamos atravesando, de que si bien nosotros en la parte nuestra estamos trabajando con la parte de comercio, obviamente que nos corresponde y demás, está bueno mandar este mensaje en un momento tan crucial, las recomendaciones que hoy tenemos como quedarnos en casa y salir lo indispensable, pero creo que para salir adelante de todo esto tenemos que estar todos juntos y cuando hablamos de todos juntos, hablamos de todo, entidades, acá no tiene que haber ni partidos ni banderas, tiene que haber algo que nos tome como un todo para ir adelante con esto y creo que también esto es un ejemplo para llevarlo adelante, ¿no? Ariel, excelente, muchas gracias por el tiempo, la comunicación y por el trabajo que están haciendo desde la Cámara Empresaria de Mercedes. Saludos y saludos a Pedro Caramelo también, que lo tenés cerquita seguramente. Sí, si lo tengo acá a mi derecha, pero bueno, lástima, no podemos compartir mate ni nada, lo tengo a la distancia. Muy bien, muy bien la recomendación. Ariel, saludo a toda la ciudad de Mercedes, abrazo. Gracias a ustedes, un gustazo chicos. Gracias.